¡Hola mis chicos y mis chicas! Bienvenidas a un videíto más, pues para mí hoy es día miércoles, feliz inicio de ombligo para ustedes, mis chicas, espero que se encuentren muy bien. Fíjense que hoy los niños no tuvieron clases y hoy me toca la leche. Ayer en la noche estaba platicando con unas amiguitas y me dicen, Jessy, yo no me voy a parar temprano, yo cuento con tarjeta de la leche, ¿quieres mi tarjeta para que vayas a sacar leche mañana? Y yo, mis chicas, dije sí, 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 muchas gracias y pues ya tengo aquí en la mesa muchísima leche, mis chicas, porque ya saben que a mí me toca y me dan cuatro bolsas, más las de mi amiga y sobró bastante leche y me dice la señora, ¿quieres llevarte? Ahí, ahí, pues yo me traje más. Lástima, no llevaba tanto dinero si no me hubiera traído yo creo una caja, una caja de leche y pues súper contenta, mis chicas. Y pues voy a empezar a elaborar mis bolis, por eso es que ustedes me ven con mi pañoleta aquí ya alistándome, terminando de alistarme para preparar, para preparar todos mis bolis. Voy a hacer todos estos sabores, mis chicas, que es mazapán, nutella, cajeta, Oreo, galleta, príncipe, helado de vainilla, café, tutipanda, milky way, chocolate, abuelita, chicle, uva bombón, unicornio y pistache. Todos estos sabores voy a estar haciendo. Tengo dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez bolsas de leche y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce sabores. ¿Cómo lo voy a hacer? La verdad es que voy a hacer una bolsa entera de mazapán, otra de nutella, una de helado de vainilla y otra de café. Cuatro bolsas voy a hacer completas y chocolate abuelita, cinco. Las otras bolsas las voy a dividir, va a ser una de unicornio y una de uva bombón. Otra voy a hacer de galleta príncipe y galleta Oreo. La otra yo creo que va a ser de pistache solita, una de tutti frutti, tutti panda se llama, con chocolate Milky Way y yo creo que la otra va a ser de cajeta. Sí, ahorita voy a ver cómo me organizo. Y las bolsas que hago enteras es porque siempre o casi, bueno, diario, mis chicas, diario tengo clientecitas que me piden de Nutella y mazapán, entonces pues tengo que tener como esas bolis de base, ¿sale? Entonces les voy a voltear la cámara para que vean ya todo mi mercado que tengo aquí en la mesa. De este lado ya tengo todos los ingredientes que voy a estar ocupando para la elaboración de estos bolis. Ya les platiqué qué sabores voy a estar realizando. Y acá está la leche, miren, ahorita recién llegué y la puse aquí en la mesa y dije de una vez me voy a estar poniendo a hacer pues estos bolis porque si no empiezo temprano el día no, no me alcanza. Y la verdad es que a mí me dan cuatro bolsas, entonces yo dije cuatro bolsas voy a hacer de leche y las demás de agua, pero creo que hoy, mis chicas, no voy a hacer de agua, no me va a dar tiempo. Voy a ver cómo me organizo, pero mientras a ustedes les voy a estar grabando estas de leche y las voy a estar poniendo ahí en el tripié. Miren qué bonito se ve mi espejo, me encantó. Ahí está la hora, ya oyeron el gallo cantar. Voy a ocupar guantes que siempre son los que yo ocupo, uñas bien cortitas, miren, bien cortitas que las traigo. Y chicas, se me terminaron los cubrebocas y pues voy a ocupar de estos que le compré a Leslie un paquetito pues para ponérmelos. No voy a hablar durante el video, entonces pues ustedes me van a ver hasta creo que en cámara rapidísima y ya saben la elaboración de los bolis, que es lo que vamos a estar ocupando, pero también les voy a estar hablando durante el video si es que ustedes tienen algunas dudas, que sí me han dejado comentarios, entonces se los voy a estar respondiendo. ¿Sale, mi chicas? Pues vamos a empezar. Espero que les guste este video. Es un poquito de mi emprendimiento. Sé que muchas de ustedes me lo han preguntado, me lo han platicado, pues aquí les voy a estar contestando algunas dudas respecto a mi trabajo. Ahí viene, sigue para todos lados, vean. Ahí viene, ya ven. Ahora me voy a ir para mi cuarto. Ahí viene, ahora me voy a ir para acá. Ay, Totoro. Bueno, mi chicas, pues vamos a empezar con este video. Espero que sea de su agrado. Y pues bueno, la primer pregunta fue ¿Con cuánto empezaste tu emprendimiento? Pues no me lo van a creer, mi chicas, pero yo lo empecé con 200 pesos. Las primeras bolis que yo estuve realizando fueron de agua, la mayoría, y como dos o tres sabores de leche. La siguiente pregunta es ¿Cuáles son los ingredientes para tu base, para los bolis? Pues ya se dieron cuenta. Son dos litros de leche por una leche condensada y de 10 a 11 cucharadas de leche en polvo. También pueden ocupar el CMS, pero pues yo en esta ocasión siempre he estado ocupando lo que es la leche en polvo. Vamos a estar realizando estas bolis que son de vainilla y voy a estar ocupando un concentrado de la marca Dayman que sale muy bueno y es helado de vainilla. Les voy a pasar el dato. Dice concentrado de guión 15, sabor vainilla helado. Sabe delicioso, mi chicas. Se los recomiendo. Recuerden siempre tener a la mano todos los ingredientes y todos sus accesorios por decirlo así que van a estar ocupando y traer las manos súper limpias. Yo pues me pongo aquí mi gel antibacterial que es el que ocupo, mis tijeras y lo que es mi plumón. Ya les tengo un video grabado ahí poquito por clips de las etiquetas que mandé a hacer pero mis chicas la verdad es que no me ha dado tiempo de irlas a recoger o sea ni de irlas a recoger pero bueno en otro videito ustedes lo van a estar viendo esperando que les guste y que les aporte alguna idea. Vámonos con la siguiente pregunta y fue respecto a las bolsas. La bolsa que yo ocupo es de 8x22 aunque anteriormente estaba yo con la de 8x26 pero les voy a ser bien sincera la misma cantidad yo les agregaba y no me había dado la oportunidad de probar esta bolsa y ver cuánto era lo que iba a ocupar y si realmente valía la pena la de 8x26 y pues respecto a la cantidad que yo le coloco a cada bolsita pues se me hace de mejor utilidad para mí la de 8x22 pero si hay 8x26 yo aún no encuentro lo que es la medida de 7x26 que yo quisiera hacer las un poquito alargadas. ¿Cuánto es lo que le coloco a cada bolsita? Pues yo le coloco una tacita aproximadamente son 120 mililitros que es lo que marca la tacita que yo ocupo para medir mis bolis ¿cuántas bolis me salen de 2 litros? me salen 12 bolsitas de bolis por 2 litros de leche que yo estoy ocupando sale en este momento le voy a estar colocando el nombre a mis bolis con un plumón me costó creo que 15 pesos no se borra no se borra tan fácilmente pero pues si tú quieres empezar mira aquí te doy una idea ponle con plumón no digas ay no tengo para las etiquetas no los voy a hacer mira que bonitos se ven mientras tú los señales y veas de qué es el producto la gente lo va a estar comprando porque tanto para ti como para el cliente van a saber identificar cada bolis que se van a estar llevando siguiente pregunta fue ¿en cuánto los estás vendiendo? una chica me dijo Jessy no quiero este que lo tomes a mal pero están muy económicos tus bolis pues miren mis chicas yo los doy en 12 pesos los que son de leche y 10 los de agua ya espero próximamente la siguiente semana si los voy a subir un pesito porque si ha subido el material que yo he estado ocupando pero aún así si sale la cantidad que yo le coloco como se los vuelvo a repetir no es mucha entonces pienso yo que es un precio considerable y pues también este accesible entonces pues por eso es que no he podido también subir el precio ya esta semana he estado pues comentándoles a la gente que me va a comprar que la próxima semana va a subir un peso este cada bolis vámonos con la siguiente pregunta y fue ¿qué tan ricos saben los bolis ocupando la leche de la conazupo? bueno mis chicas pues yo que les puedo decir si yo soy la que los prepara verdad también los he probado pero hasta ahorita me han dicho que saben muy muy ricos y en cuestión del precio pues se me hace un precio súper accesible yo por cuatro bolsas pago 52 pesos entonces imagínense mis chicas este si yo comprara leche de caja pues me va a salir más cara y no va a ser un precio tan accesible el cual yo los voy a estar dando por el momento es la leche que a mí se me acomoda tanto para el presupuesto que tengo destinado para los bolis ya tengo lista por aquí mi base mis chicas no me veo no me veo déjenles platico rapidísimo de qué sabor vamos a estar haciendo y va a ser este de tutti frutti sale mi base mi base que lleva dos litros de leche una de leche condensada diez cucharadas de leche en polvo yo la verdad mis chicas le pongo once en algunos sabores como es este de tutti frutti y el de vainilla le pongo once y vamos a ocupar esta esencia bueno este saborizante solo da sabor no tiene color y vamos a agregarle 15 mililitros de esta esencia que sabores se llama tutti panda porque tutti panda porque es de tutti frutti y trae panditas si panditas mis chicas están muy muy ricas estas bolis vamos a agregar dos cucharaditas que me van a dar los 15 mililitros recuerden que solo es saborizante así que en esta ocasión pues no se va a ver color porque miren nada más es el sabor pero huele delicioso miren chicas dos que me forman 15 mililitros vamos a taparla vamos a revolver muy bien ay miren chicas si huele delicioso ahora voy a bajar la cámara y me voy a poner mis guantes porque miren chicas ahorita ya voy a empezar a realizar mis bolsitas y pues si las dejo así no me van a estar viendo muy bien miren queda super espesita y huele mis chicas muy muy rico ahora vamos a ponernos los guantes porque vamos a estar manipulando lo que son las gomitas a cada bolsita mi chicas depende el precio y depende la cantidad que tú le quieras poner ya saben que yo doy mis bolis en 12 pesos me han dicho que están super económicos que le suba el precio si a partir de la próxima semana ya van a tener otro costo pero no les agrego tanto topping y así mis chicas se hacen más económicos dejen saco las 12 medidas que me salen 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 ahí están las 12 bolsitas con la mano o con una cucharita vas a ir agregando los panditas yo le voy a poner 5 panditas nada más tú les puedes poner la cantidad que tú prefieras y ya sabes el precio lo pones tú 2 3 4 5 5 panditas y vamos a estarle agregando este la mezcla de tutti frutti recuerden que no tiene color pero si ustedes le quieren poner color pueden comprar los polvitos de color o el gel y le agregan yo en esta ocasión pues la verdad es que no le pongo y pues ya saben que aquí se le hace el nudito déjenle agua el nudo y ahorita les muestro como es que va a quedar aconsejo que cuando los metan al congelador los pongan acostados pero boca abajo para que el pandita salga de este lado ahorita no se ven pero aquí están ay es que por el peso mis chicas se van hacia abajo entonces si ustedes los ponen así en la parte de aquí abajo se ven ya vieron yo les recomiendo que los pongan así y aquí se van a quedar todos por el peso en la parte de aquí abajo sale dejen les voy a cortar les puedes poner de 5 a 7 yo te recomiendo que 5 para que te salga al precio que yo los estoy dando mis chicas dejen sigo con estos voy a ponerle los 5 panditas y ahorita nos vemos la siguiente pregunta mis chicas fue que si donde yo me estoy poniendo a vender me cobraban este algo fíjense que tiene poquito que nos fueron a cobrar este el uso de piso y si ya son 2 3 veces con esta que van y nos cobran pero pues aún así mis chicas este si si sale y yo me pongo en las escuelas así que si tú quieres empezar un emprendimiento ya sea de bolis dulces vete a las escuelas ahí es un punto muy muy bueno para tu venta la siguiente pregunta fue respecto al congelador y la luz jessy que onda con la luz en cuanto te llegó bueno miren mis recibos anteriores marcan la cantidad de 271 pesos sin el uso del congelador ahorita en este recibo me llegó de 341 pesos así que siento que no es tanto la diferencia y que si se puede pagar con este las ganancias de los bolis hace tiempo mis chicas en un comentario me pusieron jessy que bueno que a ti si se te dan las ventas yo por más que vendo cosas pues no me va tan bien como a ti bueno yo que les recomiendo que crean primero en ustedes ajá que hagan las cosas con amor y dedicación y que todo trabajo lleva un proceso que no se desesperen no es como que ahorita yo llevo 300 bolis y hoy las voy a terminar no mis chicas no se desesperen yo recuerdan al principio de estos vídeos que les grababa respecto a mi emprendimiento que yo me vine súper contenta cuando vendí 100 pesos o 120 yo dije ay si vendí miren yo la verdad es que le veo lo positivo siempre a la vida yo decía bueno estoy aquí en mi casa todo el día limpiando todo el día lavando este haciendo esto y haciendo por aquí que sería tan conveniente salirme de mi casa un ratito e irme a vender a la escuela de mi hijo y pues así surgió esta idea que como saben mi hijo fue el que también me dijo mamá vende algo en la escuela porque obviamente yo dejé de trabajar en el comedor y pues yo ya estaba aquí en mi casa yo soy una persona que no me sé estar quieta mis chicas me gusta estar aquí haciendo allá pintando ya han visto en mis videos entonces dije bueno pues si me salgo de mi casa un ratito a trabajar no descuido ni mi casa ni mis hijos que la verdad aquí lo que más me pesaba lo que me importaba y que siempre me ha importado son mis hijos en ese momento pues mi hija se iba a ir a la universidad saben que los gastos de cualquier carrera de cualquier etapa llámense kinder primaria secundaria preparatoria universidad que pasan nuestros hijos pues son gastos ameritan y van creciendo los gastos entonces pues se me ocurrió esta idea a mi hijo y a mí y la verdad mis chicas es que no me arrepiento me ha ido tan bien y le agradezco cada día adiós vamos a empezar con las de nutella y ya saben que les pongo una cucharadita de nutella a cada bolsita y estas a veces las hago un día antes pero la verdad es que ayer tuve muchas cosas que hacer como se dieron cuenta pues hice la transformación del espejo que ahorita se está exportando el video espero y ya se suba y a tiempo y forma pero si aquí ya tengo las doce bolsitas y mi mezcla es la misma pues así vamos ahí están todas mis bolsas esas bolsas mis chicas no las tiro las enjuago las lavo muy bien y se las llevo a la señora de la lechería porque ellas las ocupan no sé para qué pero bueno hay que reciclar hay que ocupar lo que se pueda así que vamos a empezar con estas es la misma cantidad de leche la que les pongo a cada bolis así es como las acomodo también me han estado preguntando Jessy cómo las acomodas pues en canastitas estas canastitas hace tiempo yo las compré en tiendas prichos aún siguen y estas son de nutella así que ya acomodaditas aquí me las voy a estar y ahorita ya estoy con los de milky way miren les pongo tres pedacitos de chocolate y a este le voy a estar agregando cajeta cajeta quemada mi chicas sabe bien bien rico le pongo aquí a la bolsita y ya saben la mezcla de todos los bolis es la misma ya ustedes le agregan el topping o el sabor que ustedes lo vayan hacer así que vamos a realizar estas de milky way y miren mis chicas ya cuantas me faltan cuatro bolsas y terminamos por acá ya tengo las de galleta orio que les pongo una galleta por bolsita de igual manera es la misma mezcla así es como vamos por aquí miren igual hay que dejarlas boca abajo para que la galleta se quede en la parte de aquí abajo y vamos a cortarle el exceso de bolsa así es como vamos por aquí mis chicas la verdad es que miren que horas son son cinco para las doce a mí me faltan cuatro bolsas de leche y estar aquí pero me voy a tomar un respiro la verdad es que no he desayunado nada solo me tomé un café en la mañana con un pedacito de pan y pedí a la tienda para hacer unas deliciosas sincronizadas eso es lo que voy a estar desayunando ahorita y mientras me tomo un respiro gracias a dios ya terminamos de desayunar mis chicas ya me estiré un poquito y pues de una vez me aventé a hacer las de mazapán que llevan llevan esta crema de cacahuate yo les recomiendo que tengan trocitos extra miren les da una textura y un sabor delicioso y mazapán el mazapán de su preferencia yo en esta ocasión pues estuve comprando de esta marca porque estaba en oferta y la verdad mi chicas es que este mazapán no se compara con otros a la hora que tú lo estás partiendo no se desborona entonces para mí es un punto a favor también otra chica en ya voy a terminarme estas bolsitas y voy a ir a Tlane a comprar ese mazapán que ella me recomienda también se me estaba pasando de una vez estoy yo ocupando esta crema de avellanas también que traiga trozos mis chicas porque quedan más más ricas de verdad mis chicas que si busquen esta que tenga con trozos esta yo la compro en tiendas ahorrera así que vamos a guardar ya estas en el congelador y a medio limpiar la mesa que todavía seguimos trabajando bueno mis chicas por esta ocasión tuve que improvisar fíjense que yo apunté en la lista que iba a ser de chocolate abuelita y la verdad no me tomé el tiempo para revisar si yo tenía en mi despensa y oh sorpresa no tenía pero bueno como mis chocolate en esta ocasión les hice estas de chocolate en squeak es la misma base y solamente le vas a estar agregando este chocolate en polvo yo le agregué 6 cucharaditas y con esas mis chicas quedan bien bien ricas y pues así quedaron ya les puse el nombre y las coloqué en esta canastita me las voy a llevar de una vez al congelador déjenles platico rápido mis chicas que ya es la última bolsa que me falta por preparar la verdad es que me tomé un descanso hice literal mis chicas 10 bolsas de leche cada bolsa trae 2 litros entonces hice mis chicas alrededor de 120 bolis puras de leche puras de leche no hice nada de agua ay no no ya no me dio tiempo ya ahorita voy a comemos y nos vamos al entrenamiento con pato entonces viendo ya mi lista mis chicas y teniendo ya las últimas dos bolsas de leche me manda un mensajito una amiga que ha hecho su pedido de bolis de fresas con crema y pues que me acuerdo mis chicas que yo en el congelador tenía lo que son fresas miren aquí ya son las últimas que me sobraron fresas congeladas y dije no de una vez se los voy a hacer porque esta clienta la verdad es que siempre siempre mis chicas me compra 5 o 7 bolis entonces yo dije no pues las voy a perder porque se me olvidó y yo no si te las hice entonces pues ya preparé aquí mi base de las bolis ahí andan mis perritas es que mi hija las baño y entonces con este calor mis chicas ellas yo creo que han de tener más calor que yo miren está dormida aún aquí y la otra está acá miren ya vieron y el otro anda aquí en mis pies mi hija los baño pues vámonos por acá a preparar las bolis de fresas con crema como las preparo porque me van a se los pude grabar miren es lo mismo ahora si que es pan con lo mismo aquí en este recipiente tengo los dos litros de leche con las diez cucharadas déjenme pongo mi cubrebocas porque ya me voy a acercar más a la mezcla y pues ya saben que hay que tener mucha higiene este ya le agregué lo que fue una latita de leche condensada diez cucharadas de leche yo para las fresas con crema mis chicas les agrego doce cucharadas doce cucharadas de leche y una latita de crema de a cuartito para que quede esa consistencia bien espesa de la mezcla y queden más deliciosas sale entonces pues ya aquí ya quedó esta mezcla ahora lo que sigue es que en las bolsitas vamos a estarle agregando esta mezcla que son fresas congeladas con poquita agua para que les quede como heladito miren así y eso es lo que vamos a estarle colocando a las bolsitas con mucho cuidado y vamos a agregarle bien bien una cucharada y así con todas las bolsas con todas las bolsas nos vamos a estar yendo a ponerle me encargo siete mi chica siete por eso dije no si se las voy a hacer porque si no no me me da pena mi chica porque ella es una clienta frecuente miren no la molí tanto así que hay pedacitos de fresa también aquí te tiene que quedar martajada para que te queden muy ricas así nos vamos a ir con todas las bolsitas y ya hasta el último le vamos a estar agregando la mezcla de leche otro comentario que me estuvieron dejando por aquí fue respecto al carrito que yo traigo para transportar mis bolis mi amiga jovita me estuvo prestando uno es como un tipo diablito la verdad es que aquí por mi casa pues todas las calles van hacia arriba y me cuesta mucho trabajo llevarlo de frente e irlo empujando entonces para mí es más fácil jalarlo mis chicas me he estado acomodando muy bien hay que darle su manita de gato a ese este carrito pero pronto lo vamos a estar haciendo pues ya terminamos mis chicas la verdad es que se siente muchísimo calor y pues este si pudimos hacer todas las bolsas de bolis en total me dio me di un total de 120 bolis y pues ya es tarde mis chicas ahorita les voy a mostrar que aquí en el congelador este cuantas más bien les voy a mostrar cómo es que acomodé hice maravillas mis chicas porque de verdad que con las canastitas que tengo quisiera unas de la parte de arriba como esta que les voy a mostrar dejen volteo la cámara bueno de este lado son las que me quedaron de un día antes pero ahorita que me toca entrenamiento con pato pues me las voy a estar llevando son muy poquitas y todas las que ven aquí abajo son las que estuve haciendo desde la mañana helado de vainilla fresas con crema tutifruti bueno tutipanda nutella mazapán este que está aquí es nesquik acá tengo galleta oreo esta no le puse nombre ya la identifico esta es galleta oreo cajeta en la parte de abajo y chocolate milky huey bueno estos fueron los sabores que hice en total son 120 bolis mis chicas estoy super super contenta de verdad porque si terminé cansada pero gracias a dios ya está el trabajo para estos días jueves y viernes y pues como se dieron cuenta pues ya no me alcanzó el tiempo para hacer de agua así que mañana mis chicas si voy a hacer algunas de agua porque también me piden ahorita me pidieron 5 de agua mis chicas y estoy viendo que solamente tengo 1 2 3 4 4 4 4 de agua ay si 4 de agua mis chicas pues ni modo ahorita le voy a decir a la persona que solo tengo 4 de agua y las demás de leche pero estas ahorita así se van entonces ya solamente me voy a quedar con todas estas de aquí y quiero comprarme unas canastitas así miren para organizar unas aquí otras acá así así más 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 pero pues ya terminamos gracias a dios me encanta ver mi congelador así de lleno yo sé que el acomodo no es el más perfecto pero es lo que se me acomoda ni chicas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video la verdad no tengo ni idea de qué tan largo va a quedar espero que no me quede tan largo y ustedes no se aburran como les platicaba al inicio del video yo les voy a estar hablando bueno les voy a poner la voz porque estoy preparando los bolis y aunque traiga mi cubrebocas es muy incómodo para mí estar hablando y tratando de respirar y pues bueno mis chicas y mis chicos hemos llegado al recuerden que yo se los grabo con muchísimo cariño con mucho amor pero sobre todo con muchísimo respeto y pues nos vemos en un próximo video bye